El siguiente SCP es de clase Euclid, se recomienda precaución. Por extraño que parezca, el impulso de ayudar a nuestros semejantes no es único de los humanos. Todas las especies conocen la importancia de la preservación. Pero existe una delgada línea entre ayudar y dañar. SCP-049. Médico de la peste. SCP-049 está contenido dentro de una celda estándar segura para humanoides en el sector 2 de investigación del sitio 19. SCP-049 deberá ser sedado antes de intentar movilizarlo. Durante su transporte, SCP-049 deberá quedar asegurado en un arnés de restricción para humanoides de clase 3, incluyendo un collar cerrado y ataduras extendidas, y bajo la vigilancia de al menos dos guardias armados. Si bien SCP-049 tiende a cooperar con la mayoría del personal de la fundación, se responderá con violencia a arrebatos o cambios conductuales súbitos. Bajo ninguna circunstancia, ningún miembro del personal deberá entrar en contacto con SCP-049 durante estos arrebatos. En caso de que SCP-049 se vuelva agresivo, se ha visto que la aplicación de Lavanda, L-Multifida, actúa como calmante. Una vez calmado, SCP-049 suele obedecer de nuevo y volverá a su contención con la mínima resistencia. Para facilitar la contención de SCP-049, el ente recibirá el cadáver de un animal recientemente fallecido, típicamente un bovino u otro gran mamífero, una vez cada dos semanas para su estudio. Los cadáveres que se conviertan en casos de SCP-049-2 serán eliminados de su celda de contención e incinerados. Ya no se permite el contacto con seres humanos a SCP-042 y toda petición al respecto le será denegada. Actualización transitoria en procedimiento de contención. Vea ese apéndice 049.3 De acuerdo con la orden 049.S19.17.1 del Comité de Contención, ya no se permite a 049 interactuar directamente con miembros del personal de la fundación. Ni se le proporcionarán cadáveres adicionales que emplear en sus investigaciones quirúrgicas. Esta orden persistirá de forma indefinida hasta el momento en que se alcance un consenso en lo tocante a la contención actual de SCP-049. SCP-049 es un ente humanoide de 1.9 metros de altura, que tiene la apariencia de un doctor de la plaga medieval. Si bien, SCP-049 parece llevar los ropajes gruesos y la máscara de cerámica propias de esa profesión, sus prendas parecen haber crecido a partir del cuerpo de SCP-049 a lo largo del tiempo. Tela y guantes son idénticos a un pellejo endurecido acumulado sobre la piel, mientras que la máscara está compuesta de una especie de quitina que crece a partir de los huesos del rostro, y es casi indecirnible de la forma que puede haber debajo de ellas. Los rayos X indican que a pesar de esto, 049 tiene una estructura esquelética humanoide bajo su capa exterior. 049 es capaz de hablar en varios idiomas, si bien prefiere el inglés o el francés medieval. El ente dice haberse originado en la Francia del siglo XV, si bien admite que ha sido todo un trotamundos. Aunque SCP-049 es cordial y coopera con el personal de la fundación por regla general, puede irritarse notablemente o volverse agresivo en ocasiones en las que siente que se halla en presencia de lo que llama la pestilencia. Si bien la naturaleza de esta pestilencia es desconocida por el momento para los investigadores de la fundación, parece ser una fuente notable de preocupación para SCP-049. SCP-049 será hostil hacia aquellos individuos a los que vea como afectados por la pestilencia, llegando a hacer necesaria su restricción física al encontrarlos. Sin supervisión, SCP-049 tratará de matar a cualesquiera de estos individuos. SCP-049 es capaz de provocar el final de todas las funciones biológicas de un organismo mediante el contacto cutáneo directo. Se desconoce el mecanismo por el que esto ocurre y las autopsias de las víctimas de SCP-049 nunca han aportado conclusiones útiles. SCP-049 ha expresado frustración o remordimientos tras estas muertes, indicando que habían hecho poco para matar a la pestilencia, aunque tratara de realizar una intervención quirúrgica tosca en el cadáver mediante las herramientas contenidas en una bolsa negra de doctor que siempre lleva consigo. El espacio del interior de esta bolsa parece ser anormalmente grande, puesto que se ha observado a SCP-049 extraer objetos más grandes que la propia bolsa para intervenir a los sujetos fallecidos. Si bien esas intervenciones no son siempre exitosas, suelen resultar en la creación de casos de SCP-049-2. Los casos de SCP-049-2 son cadáveres reanimados en los que SCP-049 ha operado. Estos casos no parecen retener recuerdos ni funciones cognitivas, demostrando tan solo aptitudes motrices básicas y mecanismos de respuesta. Si bien estos casos están generalmente inactivos, se mueven muy poco y lo hacen solo para caminar. Pueden volverse extremadamente agresivos si se les provoca o si SCP-049 se lo indica. Los casos de SCP-049-2 manifiestan funciones biológicas activas, pero son enormemente diferentes a las propias de la fisiología humana conocida. A pesar de esas alteraciones, SCP-049 insiste en que los sujetos han sido... curados. Apéndice 049.1 Descubrimiento SCP-049 fue descubierto durante la investigación de una serie de desapariciones desconocidas en la ciudad de Montauban, en el sur de Francia. Durante un asalto en una residencia local, unos investigadores descubrieron varios casos de SCP-049-2, además de SCP-049. Mientras el personal de las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los casos hostiles de SCP-049-2, se observó que SCP-049 observaba la confrontación y tomaba notas en su diario. Una vez todos los casos de SCP-049-2 fueron eliminados, SCP-049 fue contenido por la fundación por voluntad propia. Fotografía SCP-049 al ser descubierto Lo siguiente es la entrevista dirigida por el Dr. Raymond Hamm durante la investigación inicial. Entrevistador Dr. Raymond Hamm, sitio 85 Entrevistado SCP-049 Inicio del registro Bien pues, ¿cómo deberíamos empezar? ¿Una presentación? ¿Eso es francés? ¿Podemos traer un traductor? El inglés del rey, no hace falta traducir, señor. Ya lo hablo bastante bien. Bueno, soy el Dr. Raymond Hamm y... Ah, un doctor, un individuo a fin, no lo dudo. ¿Y en qué se especializa, señor? ¿Criptobiología por qué? Un hombre de la medicina, como un seguidor. Maravilloso. Y yo pretendía haber sido secuestrado por matones callejeros. Contempla la habitación. Y este lugar... Es su laboratorio. Me lo preguntaba, tan limpio como está. Y pediendo de un escaso rastro de la pestilencia. ¿La pestilencia? ¿A qué se refiere? El azote. La gran mortandad. La luz, ya sabe. La... Eh... Se toca la sien con furia. ¿Cómo la llaman? La... La... Ah, no importa. La pestilencia. Sí. Abunda más allá de estos muros, sabe. Tantos han sucumbido ante ella. Y tantos más desearán. Hasta que llegue el momento en que pueda hacerse una cura perfecta. Por fortuna, estoy muy cerca. Es mi deber libre al mundo de ella, sabe. La cura que atabará con todas las cosas. Cuando dice la gran mortandad, ¿habla de la peste bubónica? No sé qué es eso. Ya veo. Bien, bueno. Los entes que encontraron nuestros agentes en esa casa ya estaban muertos cuando los encontró usted. Sí. ¿Y los reanimó? En cierto modo. Ve las cosas de forma tan simple, doctor. Expanda tus horizontes. La vida y la muerte, la enfermedad y la salud. Son términos de principiante para galeros principiantes. Solo hay una violencia en el mundo de los hombres. Y es la pestilencia. Y nada más. No se equivoque. Estaban muy enfermos. Todos lo estaban. ¿Cree que curó a esa gente? Desde luego. Mi cura es la más efectiva. Esas cosas que recuperamos... No eran humanas. No eran humanas. Pausa y mira con rabia al doctor Hamm. Sí, bueno. No es una cura perfeccionada. Pero con tiempo llegaremos a eso. Y con más experimentos. Me he pasado toda una vida desarrollando mis métodos, doctor Hamm. Y otra vida más seguiré si debo hacerlo. Está bien. Ya hemos desperdiciado mucho tiempo. Hay mucho que hacer. Necesitaré un laboratorio propio. Uno donde pueda realizar mis investigaciones sin bravas. Y existentes. Claro. Aunque podré aportarlos por mi cuenta. En su momento. No creo que nuestra organización esté dispuesta a... Totedias. Todos somos hombres de ciencia. Poja su abrigo y lleve mis aposentos, doctor. Gesticula con un palo puntiagudo. Aquí empieza nuestra labor. Notas del entrevistador. Si bien el CP-049 es capaz de comunicarse de un modo muy humano. Hay una sensación de inquietud que le viene a uno en su presencia. No se equivoquen. Hay algo siniestro en este ente. Adicionalmente. Hemos confiscado ese palo con punta que iba sacudiendo ese CP-049. En parte por los protocolos estándar de incautación sobre las posesiones de anomalías. Y en parte porque 049 resulta peligroso con cómo lo movía de un lado a otro. Al ente no le gustó nada al principio. Pero se conformó bastante cuando le hicimos concesiones en cuanto a proporcionarle sujetos de prueba. Que en el fondo. Le damos más para beneficiar a nuestra investigación. Apéndice 049.2 Registro de observación. Durante su contención en el sitio 19. 049 ha pasado un tiempo considerable estudiando y operando en varios cadáveres de mamíferos que se le han proporcionado. SCP-049 pasa varios días interviniendo de forma rutinaria. Y luego se convierta o no el cadáver en un caso de SCP-049-2. Se pasa varios días más documentando su hallazgo en un diario de cuero grueso que guarda en su bolsa de doctor. SCP-049 ha tratado a menudo de compartir sus hallazgos con miembros del personal de la fundación. Lo siguiente es un registro de varias ocasiones en las que se observó a 049 operando el cadáver de un mamífero. Registro de observación 049.ro.1 Resumen Sujeto SCP-049 Prefacio Se introdujo a un sujeto de pruebas D-85-123 en la celda de contención de SCP-049. El ente expresó gratitud sincera hacia todos los miembros del personal de contención e investigación. Notas de observación SCP-049 empezó interrogando a D-85-123 sobre cuestiones médicas mientras empezaba a retirar herramientas de su bolsa. Poco después de terminar esos preparativos, SCP-049 salvó con rapidez la distancia que le separaba y mató al sujeto tocándole la garganta. A continuación, SCP-049 realizó un número de alteraciones considerables a la estructura básica del cadáver del sujeto, introduciendo a menudo fluidos de dentro de su bolsa mediante una bomba manual y tuberías de cobre. El caso resultante de 049-12 se reanima, agitándose y agarrándose de los muros de la cámara con varios miembros artificiales y gimiendo por un orificio oblongo que presenta su esternón. Durante esta etapa, se ve a 049 tomar notas del caso en su diario y mencionar al personal de investigación lo eficaz que es su cura. El personal de investigación entró a la cámara para desplazar a 049 y fueron atacados por el caso. El equipo de seguridad eliminó al caso de 049-2 y 049 volvió a su contención sin resistencia, afirmando hallarse satisfecho con los resultados. Registro observacional 049.ro.2 Resumen Sujeto SCP-049 Prefacio Se proporcionó a 049 el cadáver de una cabra fallecida recientemente. 049 expresó gratitud ante este aprovisionamiento. Notas de observación 049 operó el cadáver de cabra durante varios días, lo que resultó en un caso de 049-2. SCP-049 expresó hallar placentero este desenlace. Si bien mencionó que la enfermedad estaba en su etapa incipiente, mi práctica veterinaria es rudimentaria, pero el paciente respondió bien a los procedimientos. Registro observacional 049.ro.3 Resumen Sujeto SCP-049 Prefacio Se proporcionó a 049 el cadáver de un orangután fallecido recientemente. SCP-049 manifestó gratitud ante el aprovisionamiento, dadas las similitudes entre el orangután y la fisiología humana común. Notas de observación 049 se pasó varios días operando el cadáver del orangután, reanimándolo varias veces. Sin embargo, 049 no parecía satisfecho con los resultados experimentados, retomando su trabajo con la criatura tres veces tras su reanimación inicial para realizar tareas adicionales. Una vez se vio incapaz de reanimar el cadáver una quinta vez, 049 devolvió el cadáver a la fundación para que se le incinerase. Afirmando que he aprendido mucho de esto, pero me temo que mi optimismo inicial era infundado. No había encontrado nunca tan tamaño bache en mi camino hacia la cura. Tener más sujetos como este me serían de enorme ayuda para facilitar mi investigación. Registro observacional 049.ro.3 Resumen Sujeto SCP-049 Prefacio Se proporcionó a 049, el cuerpo de un bovino fallecido recientemente. 049 manifestó sentirse algo molesto ante este aprovisionamiento, pero lo aceptó de todos modos. SCP-049 había declarado su deseo de trabajar con sujetos humanos varias veces entre esta ocasión y el aprovisionamiento de un orangután. Destacando su descontento cuando no le fueron proporcionados. Notas de observación. SCP-049 pasó varios días operando el cadáver bovino, deteniéndose solo para cenar galletas saladas, tocino salado y queso duro. SCP-049 ha manifestado que no requiere sustento alguno, pero que lo disfruta y que encuentra que la comida le ayuda a centrarse en la intervención. SCP-049 empezó embalsamando el cadáver, viéndosele sacar cierto número de jeringas largas de su bolsa, cada una llena de un fluido oscuro y viscoso diferente. SCP-049 describe estos fluidos como esencias de los humores y explicó que la pestilencia puede traer un desequilibrio sistémico. En tal caso, antes de que pueda darse la verdadera curación, uno ha de hallar los humores equilibrados o el cuerpo rechazará la cura. SCP-049 añadió a esta afirmación, esto, por supuesto, es conocimiento elemental para el galeno pragmático. Pensaba que habrían aprendido esto durante su educación. Durante los siguientes días, SCP-049 pasó un tiempo notable ajustando los órganos del cadáver bovino con una serie de instrumentos metálicos grandes. Ocho días más tarde, SCP-049 sacó un pararrayos que el Dr. Hamm intercambió por una picana atada a un alargador y con la que golpeó al cadáver en varias ubicaciones. Esta acción tuvo el efecto aparente de reanimar al bovino, que volvió a caminar pese a la inversión de su cabeza y la reorientación de sus miembros. Entrevista de seguimiento Inicio de registro Entrevistador Dr. Raymond Hamm Entrevistado SCP-049 Inicio de registro Le hemos visto trabajar ya varias semanas, y a decir verdad, no creo que entienda lo que está haciendo. Podría describir su proceso con detalle. Sí, lo santo. No, el proceso es muy alto. Como le decía a su asistente, los mejores indicadores que encontrarás sobre mis métodos constan aquí, en mis diarios, pues llevo extensas anotaciones de mi trabajo en ellos. Nótese que los diarios de SCP-049 no están escritos en ningún idioma conocido, y que los intentos de lingüistas y criptólogos por descifrarlos han fracasado. Ya veo. Lo que me preocupa, doctor, es que todavía no entendemos qué intenta curar, o cómo se manifiesta, o cómo convertir a esas criaturas en esclavos sin mente y apenas vivientes sirve de algo en este aspecto. ¿Acaso no entiende la pestilencia? Ni siquiera tras todo este tiempo, doctor, es un horror inenarrable. Un horror que ha mostrado su auténtico rostro muchas veces, y que volverá a hacerlo. Estoy bendecido con la sabiduría y el sentido común necesarios para tratarla y destruirla, pero muchos como ustedes no son capaces. Cuán cruel es el juicio, me tengo, de quien está en manos de una enfermedad que no puede entender del todo. Con eso no responde mi pregunta. ¿En qué se puede llamar cura a su cura? ¡Es una cura! Ríase de mis esfuerzos y de clase. Pero no haga de menos el propio científico que ha traído esta piedad incomparable. Lo que con miras tan cortas ve aquí es una vida mejor que cualquiera otra que esta criatura pudiera haber soñado, maldita como estaba por la pestilencia. Esta criatura ahora está inmaculada, incapaz de extender la pestilencia y libre del terror que habría experimentado de tu modo. Pero si apenas es una criatura, doctor. Ni siquiera... ¡No se aburre de mí, señor! Usted y sus colegas son como tantos otros, incapaces de ver más allá de contratiempos menores para contemplar la salvación cuando la tienen en sus propios ojos. ¿Esperaría a quitar madeos podridos hasta que el salón se derrumbe sobre usted? ¡No! Debe encontrarlos y arrancarlos y reemplazarlos con otros que no conocen la pobre hombre. Y por encima de todo, no se le invita a burlarse de la escritura porque tenga una apariencia diferente para usted. ¡Es fuerte y libre de todo mal! Lo siento. No intentaba enervarle. Solo intento entender. Sí, bueno. Cuide sus palabras en el futuro, doctor. Soy un profesional. Pero hasta los profesionales sienten la herida del orgullo cuando tratan con críticas a su mujer maestra. Le perdonaré esto como hacha de buena voluntad entre colegas. ¿Puedo ayudarle con algo más? Pausa. Aparta la mirada del Dr. Hamm. No. Me asustó. Otro sujeto de pruebas. Siguiendo los varios habituales, conozco mi preferencia de sujetos con anatomías más malas. Fin del registro. Notas de investigador asistente. SCP-049 parece querer ayudar a otros humanos, aunque no ha sido capaz de proporcionar un ejemplo concreto de aquello de lo que está intentando salvarnos a todos. Le he estado observando durante varias semanas, y aunque los resultados no parecen cambiar, SCP-049 sigue diciendo que se acerca a su cura perfecta. Creo que el ente podría ser más consciente de la realidad de estos resultados de lo que nos gustaría que pensáramos. Apéndice 049.3 16 de abril del 2017 Incidente Poco después de la contención inicial de SCP-049, el Dr. Hamm llevó a cabo cierto número de entrevistas con el sujeto sobre sus propiedades anómalas, y con el tiempo empezó a percibir su malestar con respecto a sujetos y a los casos de SCP-049-2. Esto siguió durante meses sin que SCP-049 demostrase ningún comportamiento agresivo. El 16 de abril del 2017, mientras el Dr. Hamm entraba en la cámara de pruebas de SCP-049 para llevar a cabo otra entrevista rutinaria, el ente empezó a mostrarse ansioso, y le preguntó al Dr. Hamm si se encontraba bien. Siguiendo el protocolo, el Dr. Hamm le recordó a 049 que la entrevista era necesaria, tras lo cual el ente se volvió hostil y atacó al Dr. Hamm, matándole. Debido a un fallo en el protocolo de seguridad, y dado que el Dr. Hamm no activó el sistema de emergencia de la cámara, el cadáver del Dr. Hamm no fue descubierto hasta 3 horas más tarde, y para entonces, SCP-049 ya lo había convertido en un caso de SCP-049-2. Tras este incidente, 049 fue entrevistado por el Dr. Teron Sherman. Entrevistador, Dr. Teron Sherman. Sitio 42. Entrevistado, SCP-049. Inicio del registro. Necesitaré que se explique. SCP-049. Se le está indicando que explique sus actos, y le recuerdo que, si no coopera, se le restringirá aún más durante su contención. Mis actos no requieren explicación. Ha matado a Raymond Hamm. Y lo ha despedazado hasta que... Muerto no, 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 no muerto. Está, está curado. ¿Curado? ¿Curado de qué? La pestilencia, señor. Pensé que al menos usted entendería la suerte que hemos tenido en que lo detectase antes. ¿Qué pestilencia? Sigue parloteando de esa pestilencia y ni una sola vez ha podido identificar esta enfermedad como es debido. ¿Qué puede haber visto en él hoy que no haya visto tantas veces antes? ¿Qué? ¿Para quitarle la vida? Él... La pestilencia... Aparece en progreso de formas imprevisibles. Y tiene una forma peculiar de... De entrar en los desprevenidos. Y... No pueden apreciar los horrores que he visto. Tantos de millones que han sucumbido a la pestilencia y han cambiado quieres. Su cura le ha costado la vida a Rey. No, buen señor. Lo he salvado. Usted permitiría que este mundo volviese a la... La desesperanza y la muerte. Ignorando que he creado un milagro y que... ¿Qué enfermedad? ¿Qué pestilencia? Era un hombre sano. Era un buen doctor. La ofrezco con generosidad a los fríos. Y no se merece esta disputa. Señor, es un mestizo y un miope. El Dr. Hamm estaba enfermo. Y yo... Yo lo pude. Soy el único que pude. Mi trabajo desde ahí adelante. Hay tanto que aprender. Tanto que... Ya es suficiente. Considere sus concesiones revocadas. Bienvenido a su contención 049. Se aleja del micrófono. Hemos terminado. Hacer. Y otros pueden salvarse. Incluso tú, que no lo mereces. Podría ser salvado. Puedo salvarlos a todos. Puedo destruir esta plaga de una vez y para siempre. Puedo hacerlo. Solo yo. 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 Le sal... Le salvé. Doctor Hamm. Yo. Yo le curé. Estaba enfermo. Sé que estaba enfermo. Sé que lo estaba. Y están todos enfermos. Pero... Pero puedo salvarlos. Yo puedo salvarlos. Porque yo... Yo soy la cura. Fin del registro. Apéndice 049.4. Entrevista de informe posincidente. La entrevista siguiente es un extracto del informe del incidente del 16 de abril del 2017-049. La entrevista fue realizada por el doctor Elija Itkin y tuvo lugar tres semanas después de la investigación inicial. Fecha 7 de mayo del 2017. Entrevistador, doctor Elija Itkin. Entrevistado, SCP-049. Inicio del registro. SCP-049. Realizaremos esta entrevista para concluir nuestra investigación de los actos que llevó usted a cabo el 16 de abril y que resultaron en la muerte de un miembro del personal. ¿Tiene algún comentario? Solo que confío en que me permitirán retomar mi trabajo. Me he pasado las últimas semanas subiendo mis notas y construyendo una nueva teoría sobre cómo la pestilencia pudo infectar a alguien de un modal insidioso que casi no pude detectar. ¿Ha experimentado algún remordimiento por sus actos? ¿Por la muerte del doctor Orham? Sacude la mano. Ah, sí. Bueno, la muerte de un colega siempre es lamentable. Pero frente a la pestilencia, debemos ser rápidos, doctor. Y actuar sin dudas. El doctor Sherman mencionó en su informe que parecía usted apenado durante su entrevista inicial. A ver, quizá no lo había pensado. Es lamentable que un colega doctor se enfrentase. Pero el trabajo sigue. Tan lamentable como fue. La muerte del doctor Har proporcionó perspectivas importantes. Estoy convencido. Los sujetos humanos vivos son el único modo de avanzar. Mi cura es de escasa utilidad en la carne muerta. Y he aprendido tanto cuanto apunte de su generosa aportación de cadáveres. Mi deseo es tratar a aquellos que viven y sufren por la enfermedad. Me temo que va a verse decepcionado. Oh, doctor. Yo no estaría tan seguro. Fin del registro. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Es sorprendente lo que la investigación continua puede revelar sobre una de las anomalías más interesantes, populares y misteriosas de la fundación. Cuando conocí a 049, era solo un ente misterioso que le hacía cosas raras a los humanos que tocaban. Hoy, gracias a toda esa investigación, sabemos mucho más sobre su personalidad y sus motivos. Por lo menos desde mi punto de vista, 049 dejó en claro que tiene una obsesión por curar la pestilencia. Cosa que ya sabíamos, pero también parece que dicha pestilencia no existe, sino que es una especie de problema mental en la anomalía. Pero, por lo que le hizo al Dr. Ham, sabemos que la pestilencia, o por lo menos lo que 049 detecta como pestilencia, puede desarrollarse. Y a mi ignorante punto de vista, se desarrolla arbitrariamente ante los ojos de 049. En todos mis años de servicio, nunca he mostrado ningún interés hacia esta anomalía. Hoy, me gustaría dirigirle una entrevista. Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Discord, incluso pueden encontrarme en SCP Amino. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.